El camaleón pantera es una especie de camaleón originario de Madalascar. Pueden alcanzar los 55 centímetros los manchos y las hembras los 35 centímetros de largo. Los machos pueden llegar a vivir 6 años y las hembras alrededor de 3. Este camaleón se alimenta de insectos. La cría de estos camaleones es delicada ya que son sensibles al entorno. La especie presenta diversas coloraciones características de diferentes regiones de donde puede ser originaria. Habita en climas tropicales y húmedos. Actualmente su estado de conservación se encuentra estable. Actualmente su estado de conservación se encuentra en minería barrensLS.